Música 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 No te pierdas todo. No te pierdas nada, pero si no se pierdas todo. No te pierdas todo en el lugar de pago con su honor. Nos llamamos tu chaval. Alfredo. Alfredo. Así que ya lo hagas. Vamos a hacer una pasada de corto. Vuelta a la vez cuatro grados. ¡Gracias! 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 Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Sonaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo no era de nada. No es actuar ni los temores. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡F***** Nero! ¡F***** Nero!